Tratar de conseguir apoyo internacional porque Boris Johnson no quiere que se repita el referéndum y eso es algo imparable, es decir, ahí van a tener un problema político muy grave y bueno, yo en mi opinión, que es un tema distinto al de Cataluña, pero que los independentistas catalanes van a utilizar para sus fines, durante este año vamos a ver ese problema político rabé. Y luego por último para España, pues bueno, vamos a ver, yo creo que España sale beneficiada en líneas generales de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, porque el Reino Unido es uno de los socios más desleales que hay en la Unión Europea, con España, lo es en términos de moneda, lo es en términos de paraísos fiscales, lo es en términos de hipocresía con el asunto de Gibraltar, etc. Entonces, yo creo que España ahora tiene una buena oportunidad para robarle negocio a Reino Unido a nivel internacional, sobre todo negocio financiero. Yo creo que España ahora podría tener, si tuviéramos otro gobierno, con este quizás sea más difícil, tenemos oportunidad de atraer capital a España, porque esto lógicamente va a provocar que en Londres haya éxodo de firmas de fondos. Y por otro lado, tenemos la oportunidad, como antes avanzó Lucio, del tema de Gibraltar. Es decir, ahí podemos ya hacer presión, porque no vamos a tener a otros socios europeos descondicionando el asunto, podemos volver a hacer presión fomentando tejido productivo en la zona del campo de Gibraltar, para que los salarios allí se acerquen unos a otros y no dependan los que viven allí de tener que ir a Gibraltar. Y en un momento dado, tomar medidas drásticas, como en su día se hizo, a lo mejor lo que tenemos que hacer es volver a cerrar la verja. Es decir, tenemos que hacer esa competencia contra ellos y provocar que sean ellos los que ya no quieran seguir ahí, que les cueste dinero.